¿Dónde estabas, amigo? Me salieron raíces. No exageres, solo es una hora tarde. ¿Qué es esto, viejo? Este auto apesta. ¿De nuevo bebiste toda la noche? Feyyaz, no me vengas con esas cosas ahora. Me duele mucho la cabeza. Escucha, hermano, no estás pensando claramente. Te casarás pronto. ¿Por qué no entras en razón? ¿De qué estás hablando, viejo? Estoy a punto de perder mi auto. Kerim lo venderá si no pago a primera hora mañana. Se llevaron nuestros muebles. Ya no hay muebles en la casa y tú sigues hablando de matrimonio. ¡Deja de molestarme, por favor! Bienvenida, querida. Muchas gracias, señor Osman. Buongiorno, Ifet. Dime cómo te fue. ¿Cómo estuvo tu día libre? ¿Estuvo bien? ¿Cómo estuvo todo aquí? Tuve que encargarme de todo, yo solo. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No sabemos qué hacer cuando tu tía no está. Espero que regrese pronto, para que todo sea más fácil. Presto, Ifet. El señor Ali está esperando el desayuno. La señora Gulín también. ¡Súbito, Ifet! ¡Súbito! ¡Rápido! Pasamos unos maravillosos quince días. No habíamos pasado tanto tiempo juntos desde hace mucho. Me alegra que pienses eso. Pero tengo que reconocer algo. Creo que me acostumbré a que estuviéramos solos los dos. Quisiera que viviéramos así, como un ensayo de matrimonio. Tienes razón. No, gracias. ¿Necesita algo más, señora? No, Ifet. Gracias. Gracias. Que lo disfruten. ¿Hablaste con Dilek? ¿Cuándo regresará de la casa de verano? Todavía no lo decide. ¿Y qué hay de Erhan? ¿Tienes alguna noticia? De acuerdo a lo que dice su médico, debe quedarse al menos quince días más. Por supuesto. Sus medicamentos. Por favor, tome sus medicamentos, ¿de acuerdo? Claro. Me los tomaré. Me los tomaré todos. Gracias. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Ah? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡No me los tomaré! No han hecho nada, salvo calmarme con sus malditos medicamentos. Pero debe tomarlo, señor. ¿Por qué? ¿Para que duerma todo el día y camine como zombie? No los tomaré. Dígale al doctor exactamente lo que le dije. Pero, señor Erhan... Vete. Lardo de aquí. Ve a envenenar a otros pacientes. ¿Te escuchaste largo? ¡Vamos! Erhan, ¿estás bien? ¿Qué pasó? No estoy bien. Me siento mal. Por favor, tienes que sacarme de aquí. Ya no aguanto. ¿Cuándo dejarán de castigarme tú y mi hermano? Escúchame, nadie te está castigando, Erhan. Solo hacemos lo que es mejor para ti. Pero ya estoy recuperado. No he bebido un solo trago en 15 días. Te lo prometo, hermana. No volveré a beber nunca más. Apenas salga de esta clínica, entraré en razón y comenzaré una nueva vida. Ya aprendí la lección que querían que aprendiera. Te lo ruego, Dilek. Por favor, dame una oportunidad. ¡Entre! Adelante. Hola, señora Dilek. Bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Quería hablar con usted acerca del estado de mi hermano Erhan. Claro, por supuesto. La escucho. Decidí sacarlo de la clínica. Estamos en medio del tratamiento, señora Dilek. Definitivamente recomendaría no hacer algo así en esta etapa. Hablé con él seriamente. Está muy determinado. Cree que ya superó su problema con el alcohol. Escucha, señora Dilek. La situación del señor Erhan es crítica. Sí, es cierto que hemos hecho un gran progreso hasta ahora. Pero incluso en este momento un sorbo de alcohol lo llevaría de nuevo al principio. Conozco a mi hermano. Él nunca haría algo así. Bueno, ¿y el señor Alixan sabe de su decisión? Eh, hablaré con él, no se preocupe. Me haré cargo de todo. Bien, entonces. Entiendo que cambió de parecer. Pero quiero que comprenda esto. Su hermano aún está en tratamiento. No debe tener alcohol a su alrededor ni nada que pueda hacerlo recaer en su adicción. Lo entiendo. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Gracias. Hola, hermana. ¿Cómo estás? Estoy bien, Ali. Saqué a Erhan de la clínica. Ahora nos dirigimos a la casa de veraneo. ¿Qué quieres decir? Acabo de hablar con el médico. Su terapia todavía no termina. Tenía que estar ahí 15 días más. ¿Qué quieres decir con que lo sacaste? Erhan se encuentra bien a Alixan. Su médico me dijo lo que debíamos hacer. Por favor, no te preocupes. Todo está bajo mi control. En la casa de veraneo encontrará calma y tranquilidad. ¿Cómo pudiste tomar una decisión así? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Él necesita recibir un tratamiento. Y hasta que no termine con todo el programa de la terapia, debe estar en una clínica. Entonces tú deberías hacerte cargo de él. Tú no viste cómo estaba en la clínica. El pobre estaba a punto de volverse loco. Es muy fácil hablar de lo que no sabes. Hermana, estás cometiendo un grave error. Y has cometido esos errores. ¿Por qué confías en las personas más de lo que deberías? Prefiero ser confiada en una persona sin emociones como tú, Alixan. Cálmate. No pierdas la paciencia. No puedo calmarme. Zarpil, no puedo hablar ahora. No han terminado su desayuno. No, no he podido pedir permiso. Te avisaré cuando lo haga. Adiós. ¿Bifet? Sí, señor. Dile a Aydin que traiga el auto. Tenemos que salir ahora. Le digo de inmediato, señor Alixan. Me hubiera encantado ver la cara de Ali cuando le dijiste que me sacaste de la clínica. Debe estar furioso. No hagas que me arrepienta. No, no. ¿Te estás quedando en la casa de verano? ¿Estás enojada con Ali o a ti también te exilió de su mansión? ¿Por qué iba a hacer eso? Sabes que ahí es hermoso en esta época del año. Quería descansar un poco. ¿Y cuántos lacayos de Ali, Ixan, Emiroglu te acompañan? Saime, Balaban, Eminé. Pero enviaré a Eminé de regreso a Estambul. Hermana, no tienes de qué preocuparte. No hay ningún problema. No repetiré los mismos errores que antes. ¿No es necesario que envíes de vuelta a Eminé? Confío en ti, Erhan. Por favor, no me decepciones esta vez. No tienes que preocuparte, hermana. No lo haré. No lo haré. Prueba de embarazo. ¿Mamá? 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 Por favor, no llores, mamá. Está bien, hijo. Por favor, no sigas. Vamos, no estés triste, mamá. ¿Cómo no voy a llorar? Lo perdimos todo, hijo. Ni siquiera tenemos para cocinar. No hay refrigerador, no hay muebles, no hay comida. ¿Cómo terminamos así, Cemil? Te lo prometo, mamá. Te prometo que resolveré todo, pero tienes que dejar de llorar. No hay refrigerador. Ay. ¿Aloí, Feds? ¿Qué pasó? Serpil, estoy embarazada. No puedo creerlo, amiga. ¿Qué haremos ahora? La señora Dilek no está y el señor Alixan acaba de irse. No podemos esperar más tiempo. Estoy muy asustada, amiga. Tengo que decírselo de inmediato y él tiene que hablar con mi papá ahora. Por supuesto, definitivamente tiene que hacerlo. No hay otra manera. Bien, Serpil, tengo que irme. Llamaré a Yemil enseguida. La señora Dilek ¿Qué pasó? ¿Por qué querías que nos juntáramos? Yemil. Yemil, estoy embarazada. ¿Estás embarazada? ¿No me vas a decir nada? ¿Acaso no estás feliz? Por supuesto que estoy feliz. Yo sé que tienes muchos problemas. No tienes dinero. Pero por favor, piensa. Estamos hablando de un bebé, no es cualquier cosa. Yemil, tengo mucho miedo. Tienes que ir donde mi padre y hablar con él. Está bien, no te preocupes. Mi amor, tú sabes cuánto te amo. No te preocupes, lo sé. Todo saldrá perfecto para nosotras. Yemil. ¿Alquilemos la casa que dimos? Por supuesto. Lo haremos. ¿Quién te llamó? Nadie importante era Arsina. Tú entrégale el dinero. Eres el jefe de esta familia. Aquí está el dinero, señor. Felicitaciones. Espero que sean muy felices y que tengan muchos hijos en esta casa. Ahora tengo que irme. Aquí tiene las llaves para cerrar. Y bueno, que tengan buen día. Gracias. Yemil, la vez que estuviste aquí estabas enojado. ¿No pudiste ver la casa? Mira, esta habitación será la sala de estar. Tu mamá puede dormir aquí cuando venga. Ella puede quedarse con nosotros cuando quiera. Yemil, voy a decirlo ahora mismo. La señora Perida es más que bienvenida. Solo tenemos que organizarnos. A su edad no es nada bueno que esté sola, que viva con nosotros. Y podrá cuidar a su nieto. Mejor que esta habitación sea de mi suegra. Ven. Mira, esta es la cocina. Es un poco pequeña, pero no está mal. Yemil, esta habitación será del niño. Imagínate un mural, grande y azul, lleno de nubes blancas, con muchas aves y mariposas, con móviles y figuras colgando del techo. Y una pequeña cunita en medio de todo. Yemil... 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 ¿Qué te pasó? ¿Pasa algo malo? Estoy bien, no me pasa nada. Ahora vámonos, tenemos muchas cosas que hacer. Estoy atrasada. También me tengo que ir. Alixan, ¿puedo hablarte de algo importante? Por supuesto, te escucho. Sé que no te gusta hablar de esto, pero tengo que hacerlo. Trabajamos juntos hace tiempo. Nos queremos hace mucho. Hacemos todo juntos. ¿Por qué no damos el siguiente paso y nos casamos, amor? Julín, ya lo hablamos antes y conoces los motivos. Nil tiene que graduarse primero y regresar a casa con su familia. Ahora Nil estará aquí en algunas semanas. Ya has esperado todos estos años. ¿Puedes ser un poco más paciente? Cariño, por supuesto que puedo ser paciente y esperar a que Nil regrese. Pero los dos somos adultos. ¿Por qué debemos pedir permiso para casarnos? Julín. No me gusta. Cuando insistes en este asunto, no puedo tomar una decisión tan importante sobre mi vida antes de hablar con Nil. Quisiera que fueras más comprensiva. A Nil no le queda otra opción que aceptar tus decisiones. Todo lo que dices solo parecen excusas, amor. Lo que quieres es retrasar las cosas. No quieres casarte conmigo. ¿Verdad? Nil es una excusa. Por favor, cuida tus palabras. O perderé la paciencia. Soy yo quien la está perdiendo. A veces creo que Dilek tiene razón. Tienes un corazón de piedra. Ah, Zayme. Diga. ¿Sacaste todas las bebidas alcohólicas? Por supuesto, señora, como usted lo pidió. ¿Y ya hablaste con Eminé? Así es, señora Dilek. No hay problemas con ella. Usted puede estar tranquila. Eminé dice que ya se olvidó de lo que pasó. Muchas gracias, Zayme. Aquí tiene, señor, su té. ¿Eminé? ¿Sigues enojada? No, señor Erhan. Por supuesto que no. Tú e Ifed me rendirán cuentas por lo que hicieron. Lo sabes, ¿cierto? Erhan, hermano, ¿estás bien? Estoy muy bien gracias a ti, Dilek. Me siento muy seguro aquí. Un día más en esa clínica y me iba a volver loco. El señor Ali está muy nervioso estos días. Tiene la presión alta. Pero yo sé molto bene que él hará bien. ¿Qué es eso? Grappa. La bebida más efectiva. Una maravillosa bebanda hecha de uvas de Toscana. Muy bueno para ser verdad. El señor Ali no está de buen humor. No lo había visto tan triste hace mucho tiempo. ¿De dónde viene esa música? ¿De dónde más podría ser? Del escritorio del señor Ali. A veces se escucha música clásica turca. ¿Por qué no limpias esa bandeja? Apuesto a que le gustaría beber Raki con esa música. Buena idea. Tu novio tiene demasiada suerte. ¿Y cuándo se casarán? Creo que será muy pronto, señor Osman. Eso espero. Sí. Adelante. Adelante. ¿De dónde salió eso? Yo pensé que estaba un poco triste. Creí que esto lo alegraría. Pero puedo regresarlo si usted quiere. Claro que no. Solo estoy un poco sorprendido. Mi papá, igual que usted, escucha música clásica turca cuando no está de buen humor. Así que me gusta prepararle algo para comer y beber. Y él se alegra de inmediato. Bueno, muchas gracias por tu amabilidad y pensar en mí, Feth. No hay de qué, señor. Que lo disfrute. Gracias. ¿Y Feth? ¿Te sientes bien? Sí, señor. Solo estoy un poco cansada. Ven, siéntate un momento. Ven. No, señora Lixan. Estoy bien. Y Feth, hazme caso. Siéntate, por favor. Espera. Bebe un poco de agua. Ten. Muchas gracias, señora. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, gracias. Por cierto, el señor Osman me contó que te casarás pronto. Te felicito. Se lo agradezco mucho, señor Ali. Espero que usted sea el siguiente. ¿Yemil? 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 Estaba ocupado, Betul. No te ves muy bien. ¿Qué querías decirme? Pensé que podríamos, no sé, hacer algo juntos. Podríamos ir al cine o cenar. Escucha, Betul. Date por vencida antes de que sea demasiado tarde. Busca a alguien decente. No soy bueno para ti. Olvídate de lo de ayer. Fue un gran error. ¿Yemil? ¿Qué estás diciendo? Dije que fue un gran error, Betul. Olvídate de eso. Así que es así de fácil. Tengo muchos problemas que resolver. Ahora no puedo estar contigo. Entiéndeme. ¿Yemil, por favor, no me apartes? No hagas esto. Cuéntame tus problemas y los resolveremos. Betul. Y Feth está embarazada. Lo arruiné todo. Estoy completamente perdido. Tienes que perdonarme. Lamento lo que pasó. Tienes que perdonarme. Tienes que perdonarme. Mamá. ¿Yemil? Empaca todo lo que tengas. Nos vamos mañana. ¿A dónde iremos, hijo? Mamá, solo haz lo que te dije, por favor, Empaca. ¿Nos vamos a escapar? Tenemos que irnos, mamá. Compraré dos boletos temprano en la mañana y nos iremos. No tengo otra opción. Todo es un desastre y ya no puedo hacer nada al respecto. ¿Qué está pasando, Yemil? Mamá, por favor, no hagas preguntas. Solo haz lo que te dije. Ya llegué. Bienvenida. ¿Todo bien? Sí. ¿Dónde está papá? Está durmiendo arriba. Espera. Mira lo que te compré. ¿Por qué me compraste ese vestido? Quiero que te veas hermosa cuando vengan a pedir mi mano. ¿Hablas en serio? Por supuesto que sí. ¿Cuándo le dirás a papá sobre eso? Le diré mañana en la noche. Yemil hablará con su mamá y vendrá muy pronto a visitarnos. Ni met. Tengo que contarte algo importante. No puedo aguantarme. Estoy embarazada. Vas a ser tía. Gracias, querida. De nada. ¿Dónde está Betul? ¿Por qué nunca está con nosotros? Está en su habitación todo el tiempo. Es joven. Se aburre. ¿Qué iba a hacer con nosotros? ¿Cuál es su problema, mujer? Dime qué le pasa. No me enojaré. ¿Está enamorada o qué? ¿Se enamoró de alguien? ¿Se enamorada o qué? ¿Se enamoró de alguien? ¿Se enamoró de alguien? ¿Se enamorada o qué? ¿Se enamoró de alguien? Gracias por ver el video. 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 Asuman, Betul llegó aquí a medianoche. Ya me cansaron. No me mires así. Dile que venga. Está bien. ¿Betul? Cariño, tu padre quiere hablar contigo. ¿Puedes bajar, por favor? Abre la puerta. Betul, ¿me estás escuchando? ¿Betul? ¡Betul! ¡Betul! ¿Qué pasa, su man? Betul, no abre la puerta. No me responde. ¡Betul! ¡Betul! Cariño, abre la puerta. ¡Betul! 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 Ella se está recuperando. No se preocupen. Gracias a Dios. ¿Cuándo la pueden dar de alta? No puedo decirle con seguridad. Necesita ayuda psicológica lo antes posible, señora. ¿Podemos verla ahora? Podemos verla ahora. Por supuesto que pueden, pero no por mucho tiempo. Vuelvo enseguida. Gracias. Muchas gracias. ¿Perdón? ¿Son familiares de Betunojuk? Así es. ¿Por qué? Necesitamos tomarle una declaración. Sería muy bueno si nos pudiese ayudar. Por supuesto, oficial. ¿Cariño? Mamá. Betul, no te alcances. Se acabó. Estoy acabada. No digas esas cosas, hija. No estás acabada. Van a tener un bebé, mamá. Y Feta está embarazada. No pienses en eso. Solo concéntrate en mejorar. Nos asustaste mucho. Hija, ¿estás bien? Sí, papá. Cariño. Mi bebé. Lo siento mucho, papá. Solo descansa. Hablaremos de esto después. Vamos, Azumán. Dejémosla descansar. Necesita dormir. Está bien. Descansa, hija. No te preocupes por nada. Estaba claro que esto iba a pasar. Te pregunté mil veces. ¿Qué es lo que le pasaba? Ahora aquí estamos. Míranos, mujer, sentados en un hospital. Casi pierdo a mi hija. Ahora, valió la pena hacer cosas a mis espaldas. Valió la pena escondérmelo a Azumán. No podía decirlo. No sabía que esto pasaría. ¿Cómo que no lo sabías? Yo soy su padre. Todo es culpa mía. Todo es culpa mía. Perdóname. Debí haberte lo dicho antes. Pero pensé que te enojarías y tenía miedo. Gracias a Dios, nuestra hija está bien. Ahora dime, ¿qué sucede, Azumán, para encontrar una solución? Nuestra hija está enamorada. Oh, por Dios, mujer. Al principio pensé que podría manejarlo, pero no pude. Ella sigue diciendo que no puede vivir sin él. Oh, dame paciencia, por favor. ¿Quién es él? Dímelo. Cuéntame Azumán. Yemil. Yemil, ¿dices? Hay más. Yemil, él ha estado viendo a Ifet, la hija de Ahmed, el carnicero. Ella le dijo a Betul que muy pronto se iban a casar. Entonces, ¿por qué razón sigue persiguiendo a Yemil? Porque ella está enamorada, Salía. Yemil aún no le pide la mano al padre de Ifet. Hace un año que están saliendo. Ahmed todavía no lo sabe. Y si lo supiera, seguro cortaría en pedazos a Yemil o quizás quién le haría al pobre. Cada vez que Betul los ve juntos o cuando él con Ifet conversa, se le parte el corazón, pierde la razón. Esto no puede ser. Betul debe renunciar a él. Va a llorar por un tiempo, pero lo va a olvidar. Claro, seguro. Eso es lo que le dije. Y mira el resultado y lo que pasó. Nuestra hija se está muriendo justo frente a nuestros ojos, Salih.